Hola, soy Eric González, uno de los cantantes. Quiero primeramente agradecer a Dios por el privilegio que me da de participar en este homenaje que se le está haciendo a Jaime Murrell. Agradecerle a mi amigo Juan y a la familia Murrell por darme esta oportunidad de poder adorar junto a ellos y al resto de los músicos en esta gran graduación del adorador Jaime Murrell. No tuve el privilegio de conocerle, pero su música ha impactado mi vida y me ha llevado delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, gracias y espero que puedan disfrutar, así como nosotros, de este gran homenaje. Quiero entregarte mi vida entera, quiero estar bajo tu control. Nadar en agua dulce y salada me está matando, me está acabando. Un día alegre, otro triste, un día fuerte, otro débil, por un momento todo lo puedo, otro momento no puedo luchar. Estoy clamando, estoy rogando, tengo temor de que sea tarde, quiero volver a ser tu amigo, quiero volver a sentirme en ti. tu esencia en ti. Yo sé que tú rompes cadenas, si a ti vengo humillado, saca mi vida de esta cárcel, quiero vivir en libertad. Estoy clamando, estoy clamando, estoy rogando, tengo temor de que sea tarde, quiero volver a ser tu amigo, quiero volver a sentirme en ti. Estoy clamando, estoy clamando, estoy rogando, tengo temor de que sea tarde, quiero volver a ser tu amigo, quiero volver a sentir tu presencia en mí. Estoy clamando, estoy rogando, tengo temor de que sea tarde, quiero volver a ser tu amigo, quiero volver a sentirme en ti. Estoy clamando, estoy clamando, estoy clamando, estoy rogando, estoy clamando, estoy rogando, tengo temor de que sea tarde, quiero volver a ser tu amigo, Dios, quiero volver a sentirme en ti. Otra vez, levántame. ¡Levántame!